Solo fumando, pensando cuánto ha cambiado mi vida Ahora todas las baby están detrás de mí Pero tú eres mi bitch y te prefiero a ti Me estaba gustando como me miras La pista matando una asesina Pero hay que cuidarnos como una tipina Baby, tú me dominas, eh De ti tengo unas ganas cabronas Pero no te enamores, baby Porque eso a mí no me funciona Cuando estoy contigo te lo juro es una nota cabrona Tú me matas cuando te posicionas Chingando en mi cama tú tienes la corona Mi favorita y ninguna te destrona Impresiona, eh Y cuando yo se suelte el pelo Entonces le quito la camisa Pone la mano en el suelo Y trepa la nalga pa' arriba Y cuando ya se suelte el pelo Yo le quito la camisa Le pongo la mano en el suelo Y le agarro la cinturita Antes de tocarla la baby se moja Me envío el location pa' que la recoja Se puso taco y una baby Por qué roba tú me tienes en desespero, baby De eso tengo unas ganas cabronas Pero no te enamores, baby Porque eso a mí no me funciona Cuando estoy contigo te lo juro es una nota cabrona Tú me matas cuando te posicionas Chingando en mi cama tú tienes la corona Mi favorita y ninguna te destrona Impresiona, eh All right, quite on set Tú me tienes a mí como un prisionero Tal vez te pueda mal y eso es lo que no quiero Mejor vamos a viajar el mundo entero Y vamos a chingar por si mañana muero Lo hacemos como es y me pides que siga Tiene un culito rico que Dios te bendiga Si te di falsas ilusiones mala mía Pero mis intenciones ya tú las sabías Lo hacemos como es y me pides que siga Tiene un culito rico que Dios te bendiga Si te di falsas ilusiones mala mía Pero mis intenciones ya tú las sabías Solo fumando, pensando Tanto ha cambiado mi vida Ahora todas las baby están detrás de mí Pero tú eres mi bitch y te prefiero a ti Me estaba gustando como me miras La pista matando una asesina Pero hay que cuidarnos como una tipina Baby, tú me dominas, eh De ti tengo unas ganas cabronas Pero no te enamores baby Porque eso a mí no me funciona Cuando estoy contigo te lo juro Es una nota cabrona Tú me matas cuando te posicionas Chingando en mi cama tú tienes la corona Mi favorita y ninguna te destrona Impresionas, eh Nosotros somos los mágicos, bebé Casper Mira, dime Gordi No es la movie Indica sound Real hasta la muerte Mira, dime Looney Más el volumen pa' que no lloren Más de 100 millones obligao' Tú sabes Mira, dime Benji Baby Kush, mira, dime Boris Mira, dime거리 Más de 100 millones obligao'